Escena 1, toma 1 Se me ocurrió que presentabas una y es como ¿Cómo se graba? ¿Cómo hago zoom? ¿Cómo se pone en manual? Toma 1, marca ¿Listo, amigo? Esto es Oye, he visto Y hashtag, yo quiero mi propio hashtag Ya lo tiene Ahí está, hashtag, quiero un hashtag Ya lo pusieron Sebas, ponle otro que diga Me como vanos o algo así ¿Me como vanos? ¿No les parece el chiste de free frijoles Que es muy bueno? No lo conozco ¿No? La de Tom Petty Free frijoles Yo odio los chistes de Rola Huevos con aceite ¿Cómo eres? Por eso se acaba de proteger Y porque no escribimos nuestros guiones ¿No te gusta ni Pingüino Rodríguez? Ni queso roñoso ¿Qué parte del marrano es esta o de la res, compadre? Es que es como... ¿Ni canta que piensa Sergio ahí? No, no, es que... Ahorita te explico por qué Está castigado ¿Has hecho alguna vez una entrevista y se te han emp***ado? No, todavía no lo logro Es un p***o manager No voy a decir a quiénes Pero muchos managers porque me están llamando Pero tienes a la otra persona muy tranquila platicándote Están llamando para que te están diciendo como Ya necesito que me lo entregues Ya necesito que me lo entregues Y se emp***a Y después cuelgas el teléfono y sigues Cuéntame Cuéntame Eso es lo que van a comer hoy ustedes ¿Qué tanto podremos probar el... Ya estamos otra vez ¿Qué tanto podremos... ¿Me dejas comer en paz? O probar un... ¿Qué es para ver? Ya le robé su comida A llegar Yo ya no puedo Pero bueno ¿Por qué no me teniste al menú? Está muy sabroso Te devolvemos tu... Con la cuchara Toda arrobiada No, bueno, está bien Me llevo la cuchara No te preocupes Ya estamos acostumbrados Pedimos la botanita La botana oaxaqueña Y los taquitos de hoja santa con chapulín Ay, el ceviche de pescado con chapulín ¿Segura que quiere seguir comiendo bichos? Te deseo Le encanta comer bichos Voy a tener que detener la entrevista Porque si no se acaba todo en el coche Y falta en el restaurante Sí, di vueltas, c***o Me perdí, discúlpame Me norteé bien, c***o Soy súper desubicado Súper desubicado Así quieres que te ayude a poner el menú Sí, me pasé tres veces Pero estabas a media anécdota Y no te quiero decir como Perdón, tengo que dar vuelta aquí Sí, me pica Si me hubieran puesto aquí cilantro Ni me doy cuenta Espérate, una tabla ¿Cómo vas a picar a mí? Clarita, está picando directo en la mesa No, no te lo digas Que no digas cosas No También recuerdo cuando empezaste Que la gente pensaba que era una parodia Que te decían como Sí Qué grosero que te subes con un bastón Al escenario siendo El cojo feliz Mira, yo les digo Si yo hubiera elegido un personaje No elegiría el cojo feliz Me hubiera puesto como El p***o feliz O algo así Son como personajes del mismo circo Le petit chef El cojo feliz ¿Te molesta el humo? No, no Es tu signature Es parte de tu Eso y... Es como ver al diablito sobrio No ¿Cuenta? No Si viste el diablito y estaba cero Realmente lo viste Realmente Si Macario no te dijo nada sexual Realmente lo viste Estamiento necesario Es que güey, eres el nuevo Kalimba ¿Ya viste? ¿Por qué es el nuevo Kalimba? Última oportunidad Kalimba Ese no va a quedar... Ese no va a quedar al corte Ay, meseros Creo que eres un bastante simple Yo creo que lo sintiñaste ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los de Italia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso Todo lo que la gente no ve ¿Qué otro hit italiano? Italiano Italiano estaba pensando así de... Hits de... Mamma mía Here I go walking ¿Ustedes recuerdan alguna? Mamma Ah, sí Ay, pero es muy fea esa canción Porque yo acabo... I don't want to die Me acabo de enterar Que es de uno que mata a una mujer ¿Pero por qué te acabas de enterar? Y dice Mamma Pero me acabo de enterar Porque no es... Just kill the man O sea, acaba de... Me acabo de enterar el año pasado Y es un hombre a lo que se mata a una mujer Un hombre Me acabo de enterar cuando vi la película ¿También te enteraste que se murió deshidral Freddie Mercury, no? No, no, no Ya sabía que yo... ¿Y te conmovió la película? Que era hidrocanoico Una señora se me sacó Y me dijo... Me agarró así de verso y me dijo Espero que algún día Dios te perdone ¿Qué? ¿Por qué te dijo tal cosa? Sí, pues por todas las maldades que le hacía luz clarita ¿Pero por qué se lo creyó la señora? A ver señora Ojalá esté viendo esto Señora Perdón por la palabra No mames ¿Por qué se creyó la... Señora ¿Y te traumó? ¿Qué pasa? Pero es un problema Sí, pues no, no me traumó wey Pero sí... O sea, sí me acuerdo como... Realmente haber pensado a esa edad Justo lo mismo O sea, señora No mames Ah, no lloraste No, no lloré No, no lloré Porque sí fue así como de wey ¿Qué le pasa? ¿No puede que alguien se pueda creer estas historias? Una encuesta realizada en internet Las mejores salitas son las de Hooters En base a otros cinco restaurantes Exacto Yo es muy fan Sí, la verdad es que son muy buenas salitas Yo voto... Yo voto por Hooters hasta en encuestas de sushi ¿Cómo le va? Muy bien, ¿tú? ¿Cómo estás? ¿Pero qué a las jeans? Quinto intento de chistes Qué fe No te has dado cuenta toda la vida Qué fe ¿Sabes su vez en la época de mi mamá? ¿Tu mamá? No Espera, ¿cuántos años tiene tu mamá? ¿Cuál mamá? Sí Me estás diciendo tu mamá Te estoy diciendo que tengo la edad de tu mamá Oye, pero no te íbamos a pedir Nos pusimos a hablar de jeans ¿Que firmamos aquí o en eh? Ahí está en cámara, ¿no? Ya estamos accediendo a todo Estamos ultra accediendo a cámara machín Claro que la magia de... Ay, don Farrell Vamos a hablarle a la grafóloga para que cheques tú No hay agresividad A ver, tú fírmale Dicen que entre más picos hay, los grafólogos dicen que... Chequen la firma de Trump, por ejemplo La firma de Trump es muy agresiva Sí Mi firma es super light ¿Quieres verla? A ver, la está haciendo porque yo lo que dije de Trump ¿Es esa? Sí, bueno, bien hecha Pero sí Tu cara Adiós Eso quedó super natural Sí Pareció planeado, ¿no? Estuvo muy raro Es que nosotros tenemos la teoría de que existe un hilo plateado entre él y yo Y nos comunicamos No es a ti, mamá Es a... ¿Tu boda o este día? Están muy ahí O sea, porque aparte en mi boda hubo elitas Entonces es como... Perdón, nana Pero de ella me va a entender Ella, si estuviera aquí, estaría igual como... Perdón, Diego, esto es mejor que nuestra boda Porque le colgaba a empresarios, como con muchos huevos, ¿no? Pues si no le interesa, pues no lo pague Que así es lo que cuesta la fecha que colgaba Y un día llegó y me dice La señora de la limpieza me encogió unas camisas Y ya no sé cómo decirle que las meta a la secadora ¿Qué hago? Dile que las meta a la secadora Que las voy a meter, Brian Es que no sé cómo hablarle, me da pena ¿Qué tal que se enoja o se ofende? Y yo, ¿en serio es el mismo c****** que le cuelga a los empresarios? Sí, sí, sí Tiene miedo A la señora del hogar, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno Con la que le limpia a Brian sí nos da cosas, güey Porque es la mamá de Macario Brujo, güey Ya, ya, ya Ya con la mamá de un camarada así te da cositas ¿No bailaba la señora en club? Ya no, gracias a Dios Ya no, ya Ya ahora ya está trabajando, limpiando casas Porque dijo, pues si me gusta lavar ajeno ¿Por qué no lo hacemos bien en forma? Es un saludo a Macario Y a su mamá Un saludo a Macario Brujo y a su mamá ¿Dónde? ¿Se pueden venir a la gesto? Ahorita, ahorita les sigo No, no pueden, ahorita No, ahorita no, están este Déjanos, ayudan Están ocupadas, dicen Mira, estas servilletas no te las puedes llevar, ¿no? No son, porque en fiesta, en fiesta popular Esto te lo podrías llevar ¿Por qué? Porque son servilleteros O sea, esto, esto va dentro de una canastita Y te llevan, y guardan ahí las tortillas así Y te lo llevas, y te lo llevas ¿Las cabezas son comestibles? ¿Chef? ¿O recomendable? Mejor no Perdón Que se desechen Vamos a chupar la cabeza con Gerard Si le sorbes más, mejor Que suene Que suene Que suene Que suene Mamá, dile algo a Gerard No te unas con él No, dijo que suene, ¿no? Shhh, shhh De verdad es que... Parecemos los Beastie Boys, pero somos dos Instagram y yo, Instagram y yo No te acuerdas de Intergalactic Intergalactic, planetary, planetary Intgalactic Intgalactic ¡No! No! ¡No! ¿No? Cuando salga el vídeo y ves la rola y vas a decir Ah, sí Sí, chavos Sí, conozco la rola Nos ponemos fotos mentales Claro, estamos grabando No importa Adelante Sí, adelante Claro ¿Por qué no? ¿Alguien más quiere algún saludo para alguien durante la grabación? ¿Qué es el proceso de la mixtamalización? Cal con maíz. Y en la hora nacional estaban hablando de eso y estaba poniendo tu música. Yo también la escuché. La hora nacional. ¿Qué señores que escuchamos la hora nacional? Yo no me saqué a mover mi coche tantito y se prendió y me escuché. Yo me subí a un Uber y estaba en la hora nacional. Tenemos música de esa y vamos a hablar del proceso de la mixtamalización. Vamos a la conexión. Si yo fui, yo estaba en la entrevista. ¿Qué hago en un plato de mis tortillas? A Lalo me dicen, Lalo, ¿quieres un plato? Y Lalo así de, ¿pero qué hago en él? Mis tortillas, ¿para qué quiero un plato? Acá arriba, ¿no? No, que montemos todos en ese. Si me estás dando esa recomendación, démelo, ¿pero para qué? ¿Caminamos en cámara lenta o sea? No. ¿Es post o camino en cámara lenta? Caminamos en cámara lenta. Camina en cámara lenta. Provecho. ¿Se come así a la mano, con la mano así pelón? Que no les mientan, ¿eh? Los libaneses siempre con la mano, como changos, muchachos. Nadie es contra los libaneses. Están muy bien que coman así. Te ves más jefe, ¿no? A mí haz paso, me loco con el happy figure. Entre más jefe eres, menos cubiertos usas. Digo, esto no entra a la toma, pero está muy divertido. Fue a Romina Retro y estaba yo ahí también y dijo como, pues es que les valen los consejos que les doy. O sea, Ricardo, si me hicieras caso, estarías más delgados. Les di aquí unos consejos sobre grooming y nadie hizo caso. Y Fernando, hermano, yo sí. Yo sí hice caso, ¿eh? Yo sí. Todos los consejos que dices los sigo. Y la barba así perfecta. Fernando. Fernando, tú muy bien. Pero luego salimos también porque se queda platicando con las personas. Digo, sí, no voy a seguir. Sí, no, platito. Contigo se quedaría en horas. Platica a gusto. Salúdalo. Platica sabroso. Charly te está viendo. Hola, Fernando. Si el editor decidió enseñarle esto. ¿Y esto qué es? Chile. Pasilla, mito. Velleno de carne. Ah, ya, no estaba asqueroso. Que se veía raro. Ay, qué rico. Entonces sí. Nada más dijeron chile. No más lento pajarito, recuerda. Eso lo digo cuando estoy cogiendo. No más lento pajarito. No te descontroles, pajarito. Se consigue más firme. Eso es. Sí. ¿Te das cuenta que en todos lados ha habido arroz? Como que el arroz es de todos lados, ¿no? Pues ahí esto, güey. Se da en todo el mundo. Coman eso, güey. O sea, lo primero fue una bola de arroz. Después el segundo trajo arroz. Y este seguramente va a traer arroz, güey. El p*** arroz es la llave del mundo, güey. ¿Este va sin agua? Sí, dice así. Ay, no dice. Ay, no dice. Ay, no dice. Ya lo iba a ayudar yo, güey. Es que Lalo no sabe leer, fíjese. Desde hace rato está preguntando. Y es tu razón. Bueno, ¿y luego qué? ¿Hay masaje o qué? Sí. Bueno, no. Masaje no. No dejo al final, feliz. Mana. ¿Ya estamos? Con Halloween. Masaje con Halloween. Todo bien entre nosotros. No estaríamos comiendo alitas juntos si no estuviera todo bien. No hubiera veneno. Veneno. No hubiera veneno. No hubiera aprendido. Ya, ya. Ya quiero comer, no quiero hablar. Ustedes saben. Puedes darnos unas tomas mientras ves el menú. ¿Cómo ubicas esta edición del anime? Cuando parte en la pantalla en dos. Ay, güey. Bueno, nadie se pica el ojo. Sebas, en edición cuando diga lo mandamos, que se vea como mandamos un momentito al corte, corta a Hugo y dice otra vez. No. Ok. Olvida todo lo demás, Sebas. Este es lo mismo. Sebas, pones hit from the bone en la edición en la que estamos bailando, por favor. Están grabando. Ahorita no viene comida, ¿verdad? Sí. Mejor corta, güey. No, no tiene nada. Sí. Ok, vamos a... Sí. Rosteamos la navegación. Perdón, Sebas. Sí, aguanta, Sebas. Aguántala. Sebas, nadie te valora en este trabajo. ¿Ya lo pensaste bien? ¿De verdad? ¿Te pagan lo suficiente por escuchar todo el contenido y estar machando tres cámaras? ¿Sí? Piénsalo. No le decías a Sebas, por favor. Sebas, busca tus sueños. ¿Este era tu sueño realmente? Me estoy haciendo quedar muy mal con Sebas, güey. Me encanta que este es contenido exclusivo para Sebas. ¿Qué pasa si el fideoseco no se sirve así como montado? Voy a cambiar la presentación. ¿Cómo, Ricky? Lo voy a hacer en una sopa honda. Pues sí, pues tiene caldo. El fideoseco, ¿cómo se va a derramar? El fideoseco es seco. Pero él tiene caldo. Es que se lo va a poner en un extendido mejor, ¿no? Porque uno así se va a derramar, pues tiene caldo. ¿Pero cuál es la diferencia entre los fideos? Me he hecho nada más es el grueso. Yo quiero el fideos delgado, entonces. ¿Yo me echo el grueso? Bueno, si, no me echo el grueso. No entiendo. No entiendo piensa que sea bueno en este programa, pero... No me trago el grueso, venga. Échame el grueso. Claro. Coti, te tengo una sorpresa. Más mezcal. El aplauso de Tessa fue como de cuando... Cuando Gaviote estaba casada con Peñaliente. Estaba atrás aplaudiendo cada acto. Así. Como cuando te enteras que van a rifar un avión. Sí, claro. Puchicaca. Es toda risa. Es que aparte doña María pidió que se viera bonito su plato. O sea, sí les vamos a argumentar. Oigan, somos... Pues nomás que digan que nomás los venden, que no va contigo el paquete. Que tú no vas a cocinar, que nomás venden el mole. Sandro, vienes desatado tú. Sí, Sandro se me parece que recibió una masterclass. Como también sea la bañilería, pues no sé dónde pegar el tabique. Y al rato grabo otro episodio. No sé cómo le voy a hacer. ¿Es neta? O sea, ahorita a la hora de la comida... No, no, no. Ah, sí puedes. No mames. Yo puedo. Gracias por animar. Yo podría. Yo voy. Si no quieres, si no puedes, yo voy. ¿Qué tanto vivieron la experiencia road trip Oaxaca a la par de estar grabando uno? 100. A la par de 100. 100. 100%. Pasillito de humo, mezcalito, este... Claro. ¿Quién hizo pasillito de humo? ¿Qué es eso? Yo hice pasillito de humo. Pasillito de humo es que varios güeyes se fuman mota. No, no es cierto, no es cierto. No es cierto, no es cierto. Eso no es paciente de humo. ¡Diario! ¿Sabes qué me da gusto, Richi? Que te veo más cómodo que con Spider-Man. Ay, a tu madre, güey. Eso me hace sentir mejor. Déjame acomodar el micrófono. No, ahorita pídele a tu mamá un topper y te lo llevas. Ahí ponlo para que calce la mesa y esta bruda. Si hay gatos aquí, ¿no? Esta escena de combate escénico, ¿por qué la patrocinamos? Los jugadores, los jugadores. Pero primero que nos los mande. Primero que nos los mande. Sí. A las cuatro. Y a mí, no, a mí. A los cinco. Porque también él puede disfrutarse sol. Obvio. Por el... Por donde quiera. Por donde quiera. Por donde quiera. Por ahí. Así es. Por la nariz. Por la nariz. Mi panza me tiene confianza. Contra la esposa del chef que quiero besarla. Sin tenedor, ni cuchillo, ni cuchara. Es torta abogada. Ñam, ñam, extravaganza. , Los mexicanos.